Por ya el saludo, soy el Coronel Edgar Mauricio Prada Becerra, Comandante de la XVI Brigada de la VIII División del Ejército Nacional. El día de hoy quiero informar que gracias al desarrollo de nuestro Plan Integral de Seguridad de la VIII División aquí en el Departamento del Casanare, se logra dos importantes capturas. Dos sujetos al parecer pertenecientes a la estructura de Agoberto Ramos del GAO residual, quienes estarían comercializando estupefacientes en los departamentos del Casanare y Luchada, proveniente al parecer de los departamentos del Valle, Cauca y Lizarán. Esta importante captura se logra gracias a la articulación con la inteligencia militar y nuestra fiscalía con su CTI. Estas capturas se dan en el municipio de Monterrey, Casanare. Después de realizar dos allanamientos, se logra la materialización de las capturas mediante orden policial. Muchas gracias.